Y bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y hoy estamos de vuelta en la cocina de Mike después de muchísimo tiempo con el pirata ¡Garrapata! ¿Qué pasa Mike? ¿Cómo estás? Pues hoy te traigo a un reto bastante divertido porque vamos a hacer una carta ciegas, vamos a probar distintos tipos de comida y tenemos que adivinar cuál es la original, ¿vale? La real y cuál es la copia, por ejemplo vamos a tener, yo que sé, Coca-Cola y una imitación y tenemos pues que ver cuál nos gusta más y adivinar cuál es la de verdad Y el que más adivine, porque vamos a llevar un sistema de puntuaciones, el que más productos adivine... ¡Gana! ¡Gana! O sea, yo... No, yo soy el real Pero si está claro que en el otro he ganado yo fijo, pero fijo además Ah, sí, bueno, es verdad, hemos grabado un vídeo también de esto mismo para la cocina del pirata, al final del vídeo os dejo un link en la descripción y en pantalla final y tal para que vayáis a verlo Para que vayáis... Para que vayáis a ver... A ver, eh, 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 puede haber sorpresas Cuidao Hoy vamos a estar haciendo cataciegas con todos estos productos Nos hemos vuelto locos Sí, sí, nos ha dado para dos vídeos y lo bueno es que es un poco aleatorio porque no sabes que te vas a encontrar O sea, no es, por ejemplo, yo soy experto en extinguiendo batidos Y yo chocolate A ver, que no... Chocolate soy yo ¿Cómo que tú? Mío Pero para hacer todo esto tenemos aquí nuestras bufandas Las bufandas mía ¡Chocolate! ¡Lo encontré! ¡Chocolate! Chocolate si lo encuentras, como el diamantito Lo encuentro por tacto, mira, por tacto Este es... Mira esta salchicha Mira qué salchicha Pero todo esto vamos a hacerlo poco a poco Uno a uno Para comparar el real versus pay No hay que ser ansias No hay que ser ansias No hay que ser ansias ¿Qué? No hay que ser ansias Bien, pirata, ¿estás preparado? Estoy ready total, chaval Tenemos por aquí un plato Esto es... ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Ah, no, no sé qué es ¿Qué es esto? ¡Ah! Que se ha tocado algo, tío Algo pringoso Ah, es... Es pan Es pan de molde, sí Y tiene algo encima Pero tiene algo encima Tiene algo encima ¡Mmm! ¡Esto es chocolate! ¡Pocholate! ¡Ah! Tú no quiero quedar mal Porque he puesto chocolate Tenía que ser cosas raras Que me voy a confundir A ver, sí está muy rico, eh Es Nutella esto, ¿no? ¡Mmm! Sí, sale avellana ¡Mmm! Está muy rico, está muy rico Voy a ver otro Vale, este... El que yo tengo Sabe avellana Pero no sabe a Nutella Si tiene que saber a Nutella No... A ver A ver, está el otro ¡Ay, asco! Lo he metido todo el dedo A ver este otro No tienes ni... Va, no voy a callar Esto tiene... Vale, yo ya sé Yo ya sé, yo ya sé Yo ya sé Me quedo con el que sabe más avellanas No, tienes que señalar No vale eso ¡Ay, ay! Espera que estoy metiendo las manos Tienes que... ¿Estás preparado ya o no? Sí, a ver, señala, señala Una No, 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 espera Pero señala, señala Ya estás señalando ¿Sí? ¿Estás señalando? Sí Vale, vale, vale Pues a la de tres, ¿vale? Una Es marca blanca Le ponen aditivos Para que sepa más engañarte Al paladar Hostia, pues me la he colado Mazo, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Tío, este es Nutella, tío Bueno, uno, uno Digo, uno, cero Esto es Nutella ¿Y qué? ¿No? Que esto es Nutella, tío Es crema cacao Que no, que no Que no me la cuelas ¿Qué es esto? A ver Y hay Nutella ahí Hay que entrar. Ese se está riendo mucho, ¿eh? Las has cambiado, cabrón. ¿Qué cabrón? Digo, joder, te juro que es Nutella, te juro que es Nutella. ¿Por qué no se te puede engañar? Creo que he hecho el cambio en la mala. He hecho el cambio porque está tan seguro que digo, va a enseñar a Nutella y lo cambio. Pero claro, es que se nota mucho. Pero como te he dejado dudando, 1-0. ¿No? No. Vale. No. Esto sería 1-1. ¿Qué dices? Por trampas. No, no te has dado cuenta que era trampa. Se ha reído ella. Se ha reído ella. Casi me la cuelas. Casi. Bueno, yo ya te veía medio convencido, ¿eh? Bueno, en esta me ayuda mi asistente, el Willy Perro. ¿Dónde está Willy Perro? ¿Es líquido lo que hay aquí? ¡Hola, Willy! Son M-Names, ¿no? ¡La revancha! ¿Qué es esto? ¡La revancha! Son M-Names, son M-Names. Son la casita, a ver. Lo voy a bajar a este. Pobrecito. Son M-Names. Sí. Son M-Names. Este es más blandito y ya te digo, sabe más a chocolate barato. Más a que es dulce, azúcar. El otro es chocolate de peor calidad que el otro, ¿eh? Que el… Sí. Sí, no, porque luego lo pastoso… Voy a tirar por este. Voy a tirar porque sabe al calendario de Navidad. ¿Sabes por qué? Porque me gusta el calendario de Navidad. ¿Te gusta el calendario de Navidad? Siempre odié que no aguantas hasta el 5 de enero. Que el 25 de diciembre ya no había más chocolate. Claro, porque ya venía Jesucristo. Y al que venga, ¿no? Papá Noel. Eso. Vale. Jesucristo Jesucristo. Jesucristo colega. Otra vez te emanes. Venga, yo voto por este. Venga. Una, dos y tres. ¡Eh! Me has engañado, tío. Claro. Yo iba a votar por este y te estoy oyendo, el otro suena como de más calidad. Y entonces digo, venga, vale, voy a hacer caso. ¿Pero qué dices? Yo iba a votar por este, te lo juro, pero creía que estabas hablando de… Se nota un montón. ¡Sí, que se nota! Este era el… Este es el barato. El chungo. El barato. Y este es el caro. Caro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro barato! Está claro que se me han enseñado el chocolate, que no es el de Navidad. Claro. ¿Y por qué has dicho que es el de Navidad? Porque cuando estaba convencido de que era ese, pues tú debías estar refiriéndote a este otro y has dicho, sí, pero sabe como que es mejor, digo yo. Porque he hecho la estrategia, la 13-14, chaval. He hecho la… Esta te la voy a devolver, ¿eh? Psicología inversa-reversa. O sea… No, 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 no. Tú me la has colado. Cuidado. ¡Bien, pirata! Ahora tenemos un desafío especial, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque si no me equivoco… Espera, a ver. Ahí. Nos han traído el chocolate. Espera. A ver. Ah, vale. ¿Que están trayendo todavía o qué? Aquí. Vale, vale, vale. Tengo el chocolate, pero no son dos, sino que son tres. Tres chocolates. Vale. Entonces, hay uno que es de marca blanca, que es el malo, y luego hay dos marcas muy buenas, muy reconocidas. Ajá. Tienes que conseguir saber cuál es cada marca. Si lo consigues, es un punto extra. Vale. Las marcas, a ver, no te voy a mentir, son Milka Nestlé y la blanca, ¿vale? Vale, ok. Así sabe lo que sé yo. Y Ale, yo es que creo que puedo eliminarlo solo con tocar, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo… Esto es Milka, ¿no? Yo voy a probar. A ver, espera, 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 a ver, vale. Lo malo es que no sé qué plato estoy tocando, o sea, ¿cuántos hay? Aquí hay otro plato y… Vale, vale, vale. Mmm… Espera, no. Esto va a ser en el leo, ¿eh? Mmm… Esto es Milka. Que se asegura. Sí. Mmm… 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 Este… Yo creo que sí, Milka. Vale, Nestlé extra fino. A ver, aquí tenemos… A ver este. Este va a ser el malo. Mmm… Se nota… Solo en el tacto se nota. Espérate. Cuidado, ¿eh? Oye, cuesta distinguirlos, ¿eh? Mmm… Cuidado. ¿Sabe como Nestlé? El del medio me sabe parecido al Nestlé. Yo creo que el del medio es Nestlé, ¿eh? Sí, pues yo te digo que… Podría ser… No, 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 no. A ver. Sabe muy parecido. Muy parecido. Yo creo que el del medio es Nestlé, Mike. Seguro. A ver. A ver el otro. A la izquierda… Uy, uy, uy. Este va a ser el del medio. A ver. Uf. Me encanta, ¿eh? Mi favorito. Mmm… Chocolate, Milka. A ver, yo creo que… El último… A mí me… Yo creo que es el falso, ¿eh? Yo creo que es el fake. A ver, a ver. Lo que pasa aquí es que tu último, que tu ya es el último, ha sido mi peor. Así que yo no te voy a escuchar porque me lías igual que antes. A ver. Lo sabía y le ha fallado por ahí. No mentira. Yo voy a decir, yo voy a decir… Yo digo que el de aquí, ¿vale? El de hacia acá… Que yo no estoy… Es Nestlé extra fino… El de aquí… Es el de marca blanca… Y el de aquí… Es Milka. Vale, yo no sé cuál has dicho aquí o allá. Claro, ya de eso se trata, ¿no? Yo, además, te lo voy a descolocar para que veas. Yo te digo que… Yo te digo que… No vale que muevas nada. Este… Es el… El fake… A ver, yo me quito ya… Yo ya he dicho… Este es el Nestlé… Y este es el Milka. ¿Vale? O sea, es… Milka, Nestlé, fake. Que has asegurado. ¿Vale? ¿Puedo destapar? Sí, sí, destápate. Sí. ¡Vamos! ¿Asegurado? ¿Ya está? Ya te he ganado, ¿no? Mira, mira los chocolates. ¿Qué pone aquí? ¿Sabes qué pone aquí? Te lo he cambiado, voy a vacilarte. Tres puntos para el Mike. Amarilla, amarilla. Tres puntos para el Mike. Y has dicho que este es Milka, ¿no? Sí, este sí. Ese lo has dicho bien, vale. Tres puntos para mí y uno para ti. ¿Quién va ganando ahora? ¿Quién va ganando ahora? Vamos a empate, ¿no? No. ¿No? Porque he sacado uno, dos y tres puntos. ¡Qué malo, tío! Bueno… Sí, ¿a qué decepciona? O sea, este está… Oye, oye, a mí… Yo también he dudado. ¿Sabes por qué he sabido que era este? ¿Por qué? Pues el tamaño de las onzas. Porque el sabor… Está aquí buena. Sabe muy parecido. Ni me he fijado, ¿eh? Es verdad. Mira, mira, mira. Es que es verdad. Es que es como… ¡Hala! No, no. O sea, a ver, luego también se notaba el regustillo final y el sabor… Pero saben muy, muy, muy parecidos. ¿Sabes qué pasa, Mike? Que yo he empezado por este y entonces ya tenía la boca llena de chocolate. Sí, ya, 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 ya. Te recuento cuánto vamos. Eh… Cuatro, tres. Cuatro, tres. ¡Ganando, ganando las trampas del Mike! Cuatro, tres… Escucha. Ya quedan muchos productos, ¿eh? Vale… A ver… Dios, aquí… Uy, uy, que tiro un vaso. Aquí. ¿Esto es un vaso? Vale. Es un vaso, es un vaso. Vale, a ver… Coca-Cola. Coca-Cola, sí, seguro. Guau, que de burbujas, tú. Con menos mal, porque tenía sed, ¿eh? Están recién abiertas, ¿no? Oh… O sea… Esta tiene muy poco gas… ¿Sabes cómo ha suenado? Suena… Sí, sí. What? La que yo tengo no puede ser Coca-Cola porque sabe a agua. Tiene muy poco gas, pero muy poco. La Coca-Cola recién abierta normalmente no puedo ni tomarla porque me duele. Eh… Y… Y no sabe tampoco… No creo que sea… Esta tiene muchísimas burbujas y además tiene… A ver… Tanto la tuya. Tanto la tuya. A ver… Mmm… Sí, lo que te dije, ya sé. O sea, más que por el sabor, por el dolor que me produce, tío. Ya sé cuál es. A mí esta me sabe fatal. Sí, sabe fatal, ¿verdad? Es que Coca-Cola es un producto increíble. O sea, la receta secreta, tal… ¿Cómo es posible que todavía nadie le iguale? Pues yo claramente voy a votar por esta de aquí. Yo voy a votar por esta, lo tengo claro. ¿Seguro, tío? Yo… Pénsalo, ¿eh? No, no, pero clarísimo. Una… Dos… Y tres. Nah, este es el más fácil con diferencia hasta ahora. Es que la Coca-Cola… Es que… Es que tiene un sabor único. Único. Una cosa, una cosa. Que ya sé que muchos lo estáis pensando. Dices, guau, cómo pueden fallar los M&M, los chocolates, no tan difícil… No, 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 no. Yo creía que iba a ser mucho más fácil vendaros los ojos y con los ojos vendados… Probarlo. … hasta el Nestlé y el Milkares. Yo siempre he pensado que son súper distintos. Dudas. Dudas. Créeme. Y ya no te digo con otros productos que a lo mejor no estás tan acostumbrado. No, no, no. Os retamos a que lo probéis. Este es fácil. Este es fácil. Este sí. Porque este me he sentido como vosotros. Claro, cualquiera lo sabe. Este sí, pero… Ojo. Los chocolates… En mi canal que hemos hecho los gazpachos. Bueno, si te digo que te he cambiado las botellas otra vez… No me lo creo. No te lo creas, eh. No me lo creo. Vamos a por otra, anda. Es perverso, güey. Perverso. Quedan pocos productos, no me vas a alcanzar. Esta sí que va a ser mi remontada, Mike. Tu remontada. Esta va a ser… No sé qué es lo que nos ha puesto. 5-4, si no me equivoco, eh. Vas perdiendo. ¿Cómo que 5-4? Te quedan dos. Tienes que aceptar las dos que vienen. Las tienes que acertar para ganar y yo tengo que fallar las dos. Era 4-3, Mike. En la anterior, pero ahora son 5-4. Bueno, estos son chetos, chaval. 4-3, dices. Chetos, yo ni sé lo que es. A ver, yo chetos no he tomado nunca. Son las patatas estas de gancho, ¿no? Uy. Uy, uy, uy. A ver. Esto está muy rico, eh. A ver, estos. Este es como un poco… Pastosillo, eh. No sé. A ver. ¿Sabes lo que pasa? Que todos los que hemos tomado hasta ahora de patatas, el que sabía más era porque tenía más condimentos y porque era peor y más, tal. Así que voy a votar por este, que me ha gustado mucho el regustillo. O sea, sabe más este y me gusta más este. Pero voy a decir que este es el de limitación y que el de marca es ese. Mmm… Yo no sé cuál estás señalando, pero… A mí me ha gustado mucho más este porque tiene más sabor a queso. Pero bueno… ¿Verdad que este es mejor? O sea, no. No sé cuál dices este o aquel, pero… Yo creo que sí. Mmm… A ver, yo me quedaría con este, eh. Pero… Pero es que ya me he llevado muchas tortas en el anterior vídeo. Bueno, venga. Una, dos y tres. No, lo acabas de cambiar que te acabo de ver, cabrón. Lo he cambiado solo por ver dónde señalabas tú, eh. Ni siquiera he mirado. Chetos, vale. Este se ha notado… Fíjate que… Tuve de color, si este es más bonito. Este lleva más movida, pero este es como súper… Es mucho más bonito, eh. Para decorar una fiesta y encima más barato. Encima más barato, sí. Esta es la ronda final. Sí, ronda final. Aquí se decide si empatamos o si… Bueno, no podemos empatar, pero íbamos 5-5. Hombre, sí. Aceptando, fallando los dos. Ay, verdad. Vale, vale, a ver, a ver. Si quieres, para asegurarme de que si hay un ganador, puedes decir una cosa. Que es que el que antes decida que uno es el de marca, en plan de… Yo creo que este es el de marca, lo deja bloqueado, ¿vale? Y el otro tiene que elegir el que queda. Claro, sí. O sea, todos… Podemos negociarlo y pactarlo, ¿no? Un poquito. Pero lo suyo es que el que elija primero uno, ese se lo queda. Vale. Así que hay que ser súper… O sea, hay que jugársela, en plan. Hay que ser como… Pruebas uno y dices… ¡Oh, no me sabe este! Vale, 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 vale. ¡Vamos allá! ¿Sabes lo que me da miedo? Yo no sé tú, pero yo no voy a jugármela a esperar el siguiente paso. O sea, voy a pillar uno y voy a decirte si es o no original. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. A ver, vale, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Venga, va, pues una, dos y tres. Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull… Lo que no sé… Sí, este es de verdad. Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Bloqueo, bloqueo Red Bull, ¿eh? Bloqueo Red Bull. A ver este. Pues, escucha, pues… Yo… A ver… Sí, 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 este es el Red Bull. Yo no me la juego. Este es el Red Bull. Tú, saben muy parecidos, ¿eh? Muy parecidos. Se me quedo con este. Yo creo que este es el Red Bull original. ¿Cuál? A ver, yo digo que he bloqueado este primero. Pero… Si dices este o el otro, no veo nada. Por eso, me destapo. ¡Ay, no! ¿Cuál dices tú que es el Red Bull? Yo creo que este es el Red Bull. Pero lo tienes bloqueado. Porque no hacemos… Vamos a negociar, ¿vale? Negociemos. Vamos a ver. Pero tú ya has visto cuál es el bueno y cuál es el malo. Sí. Vale. Pero entonces, ¿qué vas a negociar? ¿Te negocio? A ver, está para ti, está para ti y ya está. Saben muy parecidos, tío. Hostia. Saben muy parecidos. Escucha. Ya, a mí me podría engañar también. No, pero lo he cambiado. Igual, yo lo elegí primero. Bueno, chicos, pues el Pirata va a pedir que todo el mundo use el código micrack en la tienda de forma en una historia de Instagram. ¿En una historia? De Instagram. Yo creo que has ganado usando artimanias así un poco extrañas. Que no, que no. Que le he cambiado de broma al final, pero que habíamos acertado los dos. De broma, ¿no? Sí. A ver, la gente puede dar fe. Menos mal, menos mal que te voy a ganar en mi vídeo, que si no… Pero… ¿Espoiler? No, no, no. Digo yo que te ganaré, vamos, seguramente. Porque no lo hemos grabado todavía, ¿no? Bueno, chicos, si os habéis quedado con más ganas de cata ciegas, pues tenéis ahora mismo un link a su vídeo, ¿vale? Por ahí flotando. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Bueno, chavales, estoy super viciado al Fortnite y aquí os dejo aquí el código de la tienda Fortnite, que es MyCrack. Bueno, amigo, MyCrack es la tienda de Fortnite. A mí me encanta, me encanta el Fortnite. El Fortnite lo muestro en el día. A mí también me encanta, todo el día. Es de coches, ¿no? Sí.